Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. SeaPortones.com Con mucha alegría recibo, tal cual lo habíamos anunciado, el doctor en ciencia política, investigador y docente, Jorge Lanzaro. Buen día, bienvenido Jorge. Buenos días, un gusto. ¿Qué tal? El gusto es nuestro, gracias por aceptar la invitación. Invitación que también el público debe saberlo, la habíamos concretado sin saber que el Sábado iba a presentar renuncia al vicepresidente de la República, ¿no? Bueno, eso sin duda, sin saber que el Sábado iba a presentar renuncia. Pero tal como venía la pelota, la renuncia era razonable que viniera. Es decir, la idea es que podía haber venido después que el Frente Amplio se pronunciara. Y eso, en cierto sentido, para el Frente Amplio y para la ciudadanía uruguaya hubiera sido mejor, porque hubiera dado muestras de contundencia en un tema muy espinoso, muy complicado, sin duda. Y lo que pasó fue que la renuncia atajó el pronunciamiento del Frente Amplio, que en realidad en lo único que uno puede encontrar una forma de pronunciamiento importante es en el artículo 1 y en el respaldo institucional, en el respaldo de sus propias instituciones, a su propia institucionalidad, y en el mensaje final, que es una recomendación o una alerta acerca del comportamiento de los Frente Amplistas en puestos públicos. Que eso es, digo, es un mensaje extenso, es un mensaje que puede dejar a muchos con gusto a poco, probablemente, pero, es decir, de alguna manera, asociado a tomar nota de la renuncia, asociado a hablar bien de la institucionalidad o respaldar la institucionalidad del Frente Amplio, este último punto largo que hace una especie de alerta, de recomendación, de necesidad, de criterio, de consigna de política y ética, diría yo, en el sentido de que es un llamado a la responsabilidad y a la conducta de los Frente Amplistas en puestos públicos, a los que el Frente Amplio lleva en su representación a puestos públicos, que son muchos a esta altura, son muchísimos, está, de alguna manera, hablando del fondo del asunto sin batir el parche, diríamos en criollo. A ver si voy bien, Jorge. El problema Sendik, por múltiples razones, y con más de una arista, se había transformado en un problema para el partido de gobierno, ¿no es cierto? Bueno, un problema grave, es decir, uno podía pensar que le podían pedir la renuncia o suspenderlo por el lío que le armó al Frente Amplio, además de todos los problemas específicos, pero por el lío político, por la inconducta, por la falta de estino político con que se manejó casi todo el tiempo, diría yo. En ese contexto... Salvo en el último momento que alguien pesó, o alguien terció, o se la vio venir muy gruesa, y entonces decidió el pronunciamiento. Que por otro lado, por lo demás, estaba en la calle a la madrugada del sábado, ya lo sabían muchos. Que iba a renunciar Sendik. A las diez y media de la mañana, decían. A las diez y media renuncia Sendik. A las diez, sí, a las diez y media. Sí, sí, sí. Ahora, dos cosas en una. Si este era un problema, si este se había transformado en un problema serio y largo, además... Muy, demasiado largo. El Frente Amplio tendría que haber encontrado la manera de recortar más rápidamente, ¿no? Se puede decir entonces que... ¿Te olvides que el pronunciamiento del tribunal, si no me equivoco, es del 24 de agosto? Sí, claro. Bueno. Y ya... No, 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 no. El pronunciamiento del tribunal es... Ah, el público, dices tú. No, fue anterior al 24 de agosto. Bueno, no me acuerdo cuál fue la fecha del pronunciamiento. Pero bueno, me parecía que era sobre fines de agosto. Este... De todos modos, que además todo el país lo conocía, ¿no? No era un pronunciamiento secreto. Bueno, cuando se dio a conocer, igual terminó siendo más severo y más duro que la sensación que... ¿Verdad? Puede ser, puede ser. Pero, digo, se conoció públicamente. La gente lo conocía. Es decir, con mucha anticipación. Se filtró, entre comillas, de manera muy rápida, ¿no? A pesar de que estaba bajo llave y todo aquello, ¿no? Mirá, eso es una cosa que realmente, el Frente Amplio, pensar que una vez que saliera el pronunciamiento del tribunal, se podía guardar esto en secreto, en la caja fuerte del Frente Amplio, era malo. Primero por un error de cálculo, porque era obvio que iba a demorar cinco minutos en conocerse, como pasó, efectivamente. Y además porque estaba mal. Era mejor abrirlo. Abrir el tema. Porque se iba a abrir de todas maneras. Bueno. Entonces era mejor abrirlo por todo lo alto. Bueno, yo he escuchado a Javier Miranda que él decía que no, que incluso había que llegar hasta... Hasta el plenario sin que se conocía. Hasta el plenario del secreto. O sea, lo cual era un poco absurdo, porque la gente tenía un conocimiento sesgado y no abierto por el propio Frente Amplio de un pronunciamiento que tenía ya unos cuantos días. No sé, vos me recordarás mejor la fecha. Sí, ahora, ahora... Pero de todas maneras, ponele, bueno, 15 o 20 días, no importa. Pero en todo caso, para separar paja de trigo, si este era un problema hondo, profundo y además largo, ¿se puede decir que del sábado acá, el Frente Amplio, se quita una espina y pasa a ser un nuevo escenario, para decirlo de una manera, casi casi hasta una buena noticia para el Frente Amplio? Por un lado es un alivio. Por un lado es un alivio. Por eso, se puede opinar en el sentido de que hubiera sido de repente mejor desde el punto de vista del Frente Amplio y de la ciudadanía. Corrijo. El tribunal, el informe, es del 24 de julio. Bueno, más a mi razón. Sí, claro. Unos y medio estamos hablando. Entonces, este, se puede pensar que, bueno, y está en circulación desde el 24 de julio. ¿Fue, te acordás, cuando se lo dieron a Miranda, que se lo llevó a... Bueno, lo cierto es que a los cinco minutos estaba en la calle, estaba en los diarios, en los twitters, en esto y el otro. Se circulaba por internet, circulaba por e-mail. Volviendo a lo que te decía, es un alivio. Es un alivio. Es un alivio y efectivamente ahora el Frente tiene que encarar sus problemas políticos, que no son pocos. Tienen que zanjar el tema de la sucesión en el cargo de presidente del Senado y de presidente de la Asamblea General. Yo creo, sería bueno que algún constitucionalista me confirmara este dato, pero todavía me queda algún vicio de mi vieja condición de abogado. Me parece que la Constitución no dice que va a haber, que el primer titular de la lista más votada se va a transformar en vicepresidente de la República, sino que va a presidir el Senado y la Asamblea General. Vicepresidente, en sentido estricto, no hay más. Me parece a mí, me parece a mí. Pero es una opinión, bueno, es un tema absolutamente menor. De todas maneras está claro, es un tema menor, pero me parece que es así. Y esto indica que va a ser un iniciato Polanski, ¿no? Discutió, sí. Se discutió el tema, algo creo, si no recuerdo mal, cuando falleció Batalla y Hugo Fernández Fango lo ocupó en la presidencia del Senado, se decía, aunque todo el mundo lo llamaba al vicepresidente de la República, no era formalmente un vicepresidente de la República. El vicepresidente es electo en la fórmula presidencial. A diferencia de lo que pasa cuando alguien ocupa la presidencia por ausencia, renuncia, fallecimiento del presidente. En cambio ahí en la vicepresidencia no, es presidente del Senado, presidente de la Asamblea General y punto. Pero cuando Sanguinetti se iba de viaje, ¿no era Hugo Fernández el que asumía la investidura? No, tiene todas las funciones. Lo que no tiene es el título. Entiendo, entiendo, entiendo. Es una precisión menor, pero precisión al fin. Si vamos a hablar de títulos, aquí estamos hablando de títulos. Sí, sí, vamos a ser celosos. Esto es importante, digo, más allá de esta conversación, que es absolutamente menor el punto, lo que sí me parece que es interesante es que, contrariamente a lo que han dicho algunos, a mí no me parece que en este proceso haya habido crisis institucional. Yo diría más bien al contrario. Las instituciones han funcionado. Es decir, el vicepresidente de la República estaba enjuiciado, o sometido a un proceso de investigación judicial y a un proceso interno de su propia fuerza política, terminó renunciando, se ponen en marcha los mecanismos. Desde el punto de vista de las instituciones políticas, no lo hay. Pienso que va a ser importante, innecesario, absolutamente imprescindible que el presidente de la República haga un pronunciamiento contundente en este sentido, hoy, como está anunciado, que lo va a hacer a la salida, que me parece que era lo de cajón, a la salida del Consejo de Ministros no puede hablar un vocero, tiene que hablar el presidente. Y tiene que dar cuenta de este hecho, con toda la moderación del caso, y toda la circunspección institucional que merece el asunto. Pero, justamente, diciendo acá no hay crisis institucional... ¿Y hace bien Vázquez en no ir a la Asamblea de las Naciones Unidas? Bueno, en el momento que desistió, todavía no estaba la renuncia producida, y corría el riesgo de tener que pedir autorización a la Asamblea General, primero, dejando la posibilidad de que se discutiera si Sendik estaba en condiciones de asumir como suplente del presidente, cosa que iba a armar un tole-tole en el Senado de la Gran Siete. Y segundo, porque el país estaba pasando por un momento crítico, no una crisis institucional, pero un momento de crisis política importante en el partido de gobierno, y en la figura de la vicepresidencia. Entonces, me parece que hizo bien, bueno, en suspender el viaje. Es razonable, digo, no tiene ninguna... Me parece que es correcto y punto. Evitó esa discusión. Volviendo a lo que apreciabas más temprano, que además recuerdo que ante este micrófono, otros colegas y alumnos tuyos, como por ejemplo al Chasquet, Daniel Chasqueti en particular insistía en cómo el Frente Amplio, con error político, casi casi se podría decir torpeza política, seguía estirando una situación del que salía perdiendo el propio Frente Amplio. ¿Cuál fue el nuevo dato? ¿Cuál fue el nuevo actor? ¿Cuál fue la nueva gota que hizo que finalmente, el sábado a las diez y media de la mañana, Raúl Sendik presentara renuncia, según podés especular tú? Bueno, es una especulación, pero entiendo que me parece que la renuncia de Sendik se motivó por el hecho de que efectivamente al viernes de noche se había llegado a un proyecto de resolución para el plenario, cuyo contenido formal no conocemos totalmente, sino que ha sido trascendido, también filtrados, pero que ya el país tenía más o menos conocimiento de cómo iba a ser, y yo creo que Sendik no se esperaba, de la misma manera que probablemente no se esperaba un pronunciamiento tan contundente del tribunal, tampoco se esperaba que hubiera una coincidencia en una fórmula tan dura, que algunos dicen que era, todavía debió haber sido más dura, pero que era bastante dura y tenía una serie de puntos que lo ponían realmente en la picota. Entonces, la renuncia iba a tener que venir igual, digo, iba a tener, razonablemente tenía que renunciar, si salía esa resolución, iba a quedar en una posición de una incomodidad política mayúscula, iba a tener que renunciar. Y entonces optó por renunciar. Probablemente haya tenido el consejo de algún veterano amigo, que algo parecía a José Mujica, por él. El consejo paternal, diría yo, que durante un tiempo jugó a ver si se podía salvar el pellejo y a minorar o a moderar o amortiguar la contundencia del pronunciamiento o la radicalidad, la dureza del pronunciamiento del Frente Amplio, como jugaron otros dentro del Partido Comunista y en otras tiendas, pero se vio que efectivamente eso no ocurría. Probablemente porque en su propio grupo había otras voces, otras posiciones. Y además porque, y en el Partido Comunista me parece que pudo haber pasado algo similar, todo esto es barruntos. Sí, sí, entiendo. Porque no conocemos las internas, ni yo tengo directa información, así que simplemente lo digo como un señor que lee el diario y opina. A mí me parece que en este itinerario que llevó a ese proyecto acordado razonablemente, a ese proyecto tan duro que atajó, que evitó que se produjera, con su renuncia, quizás fue de los pocos actos acertados que hizo en los últimos meses, digo, desde el punto de vista de él. Pesó seguramente todo este tema de la épica o de la cuestión moral y la cuestión ética en el Frente Amplio, que de hecho sea de paso, es evocado en las propias menciones finales del Frente Amplio a remitirse a figuras como la de Sereñi o la de Licandro, en fin, la figura de los prós, de Grotogini, de los próceres. Estás hablando de la declaración del plenario. Claro, estoy hablando de la declaración del plenario. El punto cuatro que es el más largo, además. Sí, el punto cuatro que para mí contiene una sanción, una sanción, contiene una sanción. Déjame leerlo porque es muy cortito y además justamente suscribe lo que decís. Hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras frenteamplistas en cumplimiento de funciones de gobierno o parlamentarias o delegadas por o en nombre del Frente Amplio a ser celosos guardianes y atentos vigilantes en nuestra función. Velar fielmente por la unidad, integridad y los valores, la transparencia, la honestidad y ética en nuestra gestión que nos legó nuestro pueblo y en la que nos formaron figuras de talla del general Sereñi, el doctor Crotogini y del general Licandro, entre otras. Ahí está, cerca el cuadro de próceres del Frente Amplio y en particular la figura del general Sereñi que es una figura venerada por el general en el país, muy respetada, la saca a relucir en un párrafo que tiene, a mi modo de ver, una contundencia fuerte. Está llamando en general a los frenteamplistas que ocupan cargos de responsabilidad pública que van desde los ministros hasta los directores de entidades autónomos pero también a funcionarios, a directores, a una serie de, digamos, de puestos en la pirámide del sector público que son muchos, que son muchos, los está llamando a una, los está convocando a respetar las reglas de juego, las reglas de la transparencia, la prolijidad, la vigilancia, la corrección a la función pública. Eso, a mi modo de ver, es una velada sanción a la forma como, 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 como Sendik, se pudo comportar. Y me parece que eso es interesante. Y yo creo que tiene que haber pesado mucho esta cultura o este sentimiento de los frenteamplistas. De los frenteamplistas de a pie. De los frenteamplistas que no, de muchos que tienen puestos o que son parte de sectores, como de alguna manera trascendió en algunos casos, con la vertiente artiguista o Mujica, Gonzalo Mujica, digo, u otros que pueden haber, que puede haber trascendido. O, este, cuando el propio presidente de la república dice si a mí me hubiera tocado una situación de esta yo renunciaría, está haciendo un pronunciamiento abierto. Sendik dice que se lo mandan a decir por los diarios, pero el presidente de la república habla por el Uruguay, habla al público, habla a la ciudadanía. No tiene que llamar por teléfono a Sendik para decirle che y renunciar. Capaz que lo hizo, capaz que en alguna conversación se lo deslizó, no lo sé, no lo sabemos, o que alguno de sus, este, de los funcionarios de confianza del presidente se lo han hecho saber, pero que el presidente diga eso públicamente, parece bien, hablar en público es muy sano. En estos temas es muy sano. Y en todo esto, además de ese fondo ético del Frente Amplio, que ya había estado planteado, porque en pronunciamientos, en editoriales, en planteamientos que se habían hecho con anterioridad, se había hablado de esta necesidad, casi hasta de una regulación pública, reglamentaria, de la conducta de los funcionarios que van al Frente Amplio. En el entendido de que, bueno, son, ¿cuántos años de intendencia? Desde 1990. Desde el 90. Son muchos años de intendencia, con una, digamos, una intendencia que tiene brazo largo, que tiene muchas reparticiones, muchos cargos, mucho relacionamiento con el público, mucho relacionamiento con muchos distintos sectores. Este, son, estamos en el tercer gobierno nacional, quiere decir que hay, ya ha habido posibilidades, como para un ablandamiento en las conductas Frente Amplistas, que este, este cuarto párrafo, este cuarto artículo de la resolución, que parece ser, al final, porque al principio no apareció. Es cierto. Este, es de una contundencia. Me parece, y te agrego una pequeña cosa, me parece que, aunque no esté dicho, o no sé si se ha dicho, alguno lo ha dicho, públicamente, para que, en el contexto, de los gobiernos de izquierda de América Latina, de los gobiernos en general, pero sobre todo, de los gobiernos de izquierda de América Latina, el Uruguay mantenga, su, su marca de diferencia, al Frente Amplio, el Frente Amplio tenía que mostrar que podía lidiar con un problema de estos y salir bien parado, es decir, que podía no llegar a los estadios, a las situaciones en que se llegó en otros países con gobiernos de izquierda, y que, 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 que incluso con figuras de vicepresidente, incluso con las propias figuras de vicepresidente. Y el Frente Amplio, Para el Frente Amplio era un valor importante, un elemento, un factor político importante hacia su población, hacia la ciudadanía frentista y hacia la ciudadanía en general, que cuando aparece un tema de estos, no solo sus instituciones funcionan en el sentido de que hay un tribunal que se va a un procesamiento de conducta política con las condiciones que se digan, que se vieron con figuras particularmente respetables de la trayectoria del Frente Amplio, incluso figuras que han sido maltratadas públicamente, pero que a mi modo de ver son figuras intachables, como Nicolás Graff. Entonces, me parece que al Frente Amplio, a nosotros no nos pasan cosas que le pueden haber pasado al PT o que le pueden haber pasado al justicialismo o al grupo de... Nosotros no defendemos... No, como dice gente que anda con una bolsa llena de dólares, no, bueno, no defendemos siquiera personas que tienen desproligidades que pueden ser de repente menores frente a andar con bolsas de dólares en los conventos de las monjas de la provincia de Buenos Aires, pero pueden parecer menores, pero que para nosotros son importantes. Dice, a ver si te sigo... Y eso, el Frente Amplio, no solo había una cultura de fondos, sino una opción de política en una coyuntura en que el Frente Amplio está enfrentando el desgaste de muchos años de gobierno, y entre los componentes del desgaste está este, que se señala en el artículo cuarto de la resolución del Frente. Si el asunto, si el factor Sendik constituía, te lo dejo planteado para que me lo respondas luego de la pausa, si el factor Sendik constituía notoriamente una muy mala noticia para el partido de gobierno, no solo en su tránsito cotidiano de tener que gobernar a la Uruguay, con una figura de alta importancia jerárquica, pero también que en la rol necesario, como presidente de la Asamblea General, bisagra ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, situación que no estaba ocurriendo, ¿verdad?, de manera satisfactoria, yo me adelanto a decir que, lejos de lo que cree mucho, tengo la sensación que Lucía Topolazki está en condiciones mejores de hacerlo, entre otras cosas por su background como mujer del Senado y del Parlamento General, pero eso ya lo veremos, ¿verdad?, ya lo veremos, pero en todo caso, si esa era una mala noticia para el gobierno, y el gobierno en alguna medida la desactiva, digo en alguna medida porque resta todavía la acción judicial, ¿no? Bueno, pero eso es una cuerda separada que va a correr por otro carril, no está... Bueno, pero que igual te puede saltar acá, ¿cierto? Ah, no, por supuesto, sí, pero ya... Ya hay antecedentes, ¿no? Sí, pero con este antecedente, de todas maneras... Claro. Por eso es que yo te digo, al Frente Amplio le interesaba por su cultura, por su ética, por su trayectoria, por la memoria de estos próceres que invoca, y en particular la figura de Sereñi, pero además le interesaba políticamente, de cara a ciudadanía, de cara a la elección que se viene... Esa es la pregunta que te hago. Entonces, si esta era una mala noticia para el Frente Amplio, que logra de algún modo desactivar, ¿se puede decir que entonces pasa a ser, esta, lo del sábado para acá, una mala noticia para la oposición, porque tenía un flanco notoriamente débil? Lo vemos luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Estamos con el investigador y docente Jorge Lanzaro. Ya volvemos con la mañana en camino. No quiero vivir. Yo tampoco, ¿eh? Sin ti no puedo vivir. Yo así no puedo. Estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con Jorge Lanzaro, a propósito de la nueva situación política. ¿Es esta una buena noticia para el Frente Amplio, por lo tanto es una mala noticia para la oposición? Es una buena noticia. Es una noticia que... Bueno, un alivio, dijiste. Un alivio, un alivio. Un alivio con... Bueno, sin duda para el propio Sendik debe ser un alivio personal, viste. Me parece que... Entonces, para la oposición, decís tú... Estoy jugando, ¿no? Para ver si... No, no. Ay, se nos fue el... Yo creo, una primera cosa, y es que la oposición se portó bien, en principio. Por lo menos en sus declaraciones más formales, la declaración que hizo con toda la pompa, este... La calle, la calle Pou, este... La conferencia de prensa. La conferencia de prensa, diciendo que... Una oposición, diciendo que, bueno, que... Que habiendo sido... Y siguiendo... Y seguir siendo críticos duros de la conducta del Sendik, de todas maneras no quieren festejar esta situación, ni sacar partido, este... Ni hacer leña del árbol caído. Creo que la dañaga dijo algo similar, en términos mucho más coloquiales. El Partido Colorado lo mismo. Es decir... Hubo igual una diferencia, ¿no? Bueno, sí, hubo alguna diferencia en cuanto a esta idea de que si era una crisis institucional o no. Pero en cuanto a la... Al llamar a la presidencia, a decir, miren que nosotros no vamos a andar sacando partido de esto, este... Como dijo... El presidente no lo recibió, El presidente no atendió la llamada, pero se lo dijeron al prosecretario de la presidencia y después lo hicieron público. Lo que le habían dicho al presidente, lo que le habían mandado decir al presidente. Eso también habla bien de la institucionalidad y del sistema de partidos uruguayos. ¿Por qué? Primero, bueno, probablemente porque seguramente que en todas las tiendas duelen prendas. Hay en todas las tiendas de alguno que ha tenido situaciones similares y donde los partidos o sectores partidarios han actuado con diferente actitud acerca de la severidad. En el contexto actual vale la pena evocar la diferencia que hay entre, por ejemplo, la forma como se trata el tema del ex vicepresidente argentino UDU y la forma como lo trató, lo ha tratado el presidente actual de Ecuador que en cuanto asomó una sombra de duda que ni siquiera está aprobado, simplemente hay una sombra de duda y una declaración con respecto al vicepresidente, por supuesto que no puede tocarle el cargo, pero inmediatamente le sacó las atribuciones que había delegado, las cosas que él había delegado en el vicepresidente. O sea, le sacó la confianza política. Bueno, esos son actos interesantes. Eso, por supuesto, está enmarcado en una pelea o en un contexto de rivalidad con Correa, con el presidente anterior y todo lo demás. Sin duda, y son las tendencias distintas en el establishment de Correa, en el grupo de Correa, que el presidente actual se colocó en posiciones que no le gustan a varios de los otros. Pero son conductas muy atendibles, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando uno habla de la institucionalidad uruguaya y del sistema de partidos uruguayo, del hecho de que el propio sistema de partidos de alguna manera trata de cuidar su integridad porque es competitivo. Porque yo no puedo estar haciendo cosas que molesten de alguna manera mis propias posibilidades de competir en las elecciones que ganarán o no ganarán, mejorarán o no mejorarán, lo sabremos de aquí a un poco más adelante, de aquí a dos años prácticamente. Pero, de todas maneras, no se ensucia el lugar donde uno come. Eso lo hizo el Frente Amplio de alguna manera. El Frente Amplio fue muy crítico y muy duro, pero también fue cuidadoso en muchas cuestiones porque tenía la lógica de la posibilidad de ganar. Uno no patea el chiquero cuando tiene la posibilidad de ganar. Y acá habla bien de la institucionalidad. Fíjate que mientras los argentinos se sacan los pedazos entre ellos en la discusión pública, acá el presidente del sector de la calle, el sector de la Rañaga, el Partido Colorado, dicen, bueno, es un hecho lamentable, lo lamentamos, tomamos nota nosotros también, y seguramente en la discusión habrá, en la discusión posterior y en la campaña electoral volverá el tema de alguna manera sobre el tema de la gestión, de la desproligidad, de la eficiencia, de la eficacia, del gasto, yo qué sé, montones de temas que están en el tapete que van a volver permanentemente, pero acá ahora nosotros no hacemos olas. Bueno, eso también habla bien de la institucionalidad uruguaya. Yo podría decir a propósito de esto, si en efecto esa puede ser una especie de acción política lealtad a las reglas del juego, ¿no? O alguien también, lo digo en el marco de esta especie de malestar que hay con la democracia, particularmente desarrollado en Europa, algunas señales que de eso uno puede desprender ante el triunfo de Trump, algunas cosas del propio continente, esta especie de entrebueyes no hay cornada, algo así como... Bueno, hay eso también. ¿Dónde está el equilibrio entre ambas cosas que son muy distintas? Hay eso, seguramente para la ciudadanía, en sectores ciudadanos, ciudadanos que forman la opinión pública, puede leerse así también. ¿Cómo? Por eso te digo, a mí me parece que hubiera sido preferible para el Frente Amplio producir la sanción y que la renuncia viniera después, que el Frente Amplio mostrara esto. Sobre todo un Frente Amplio que fue, que titubeó mucho. El presidente de la República llegó a decir, a comprar la idea de que esto era un acoso, que era un bullying organizado por los políticos y por la prensa. y eso empapa buena parte del Frente Amplio. Sí, me permito recordar que la primera... Y la unidad ha sido invocada una y mil veces para decir, bueno, ojo, hasta por el propio Mujica con esta especie de chantaje. No le peguen a un tipo que tiene cinco o seis votos en el Senado y no sé cuántos votos en la Cámara de Diputados porque podemos necesitar sus votos. Es decir, usando... En un corto periodo sacó a relucir fórmulas de chantaje cuando se agarró el berrinche con la marihuana y ahora con este tema. Y uno oía a uno de los pocos que habló más como Castillo diciendo, bueno, Constanza Moreira hablaba de la proporcionalidad o sea, hablaba de una serie de llamados a la moderación, a la unidad del Frente Amplio. Está bien, es lógico, el Frente Amplio tiene que cuidar sus huestes, pero también tiene que cuidar esta idea de que si a nosotros nos pasa algo que ni se asoma en parecido a lo que puede haber pasado en Brasil o en Argentina o en otros lados, nosotros actuamos con prolijidad higiénica fuerte. Y esto es un elemento importante. Ahora, esa diferenciación para con la región, digamos, para con otras expresiones progresistas o de izquierda, para no entrar en definiciones más que nos pueden llevar a zonas resbaladizas, ¿no? También, también hay algo del Frente Amplio porque el Frente Amplio construye su identidad como parte de una alteridad, es decir, hasta por su propio nacimiento, surjo para diferenciarme de lo que está, ¿no? Sí, pero desde el llano es distinto, ¿no? La pregunta es, el Frente Amplio puede decir que se puede decir que a lo largo de su trayectoria política del comienzo de la década de los setentas hasta acá tiene como dos puntos. Uno, que los, que el sistema político instalado desde siempre y hoy día la oposición le reclama es, estos son de frágil vocación democrática, ¿no es cierto? Y se la cobran con el caso Venezuela. No sancionan a Venezuela porque en definitiva esta gente no cree en la democracia y siguen sin sancionar a Cuba ni decir cosas de fuego porque en definitiva esta gente no cree en la democracia. La estoy groseriando, ¿no? Sí, no tanto. Pero, pero, quiero decir, ese es el discurso y esa es la acción. Y por otro lado, ¿qué era el Frente Amplio? La unión de los orientales son estos, Sereñi o Tabaré Vázquez, meteremos la pata pero no la mano en la lata y si la metemos la cortamos. Y empezó luego de tres veces en el gobierno a verse cosas que por lo menos cuestionaban ese asunto. Aún antes, ¿no? Aún antes otros episodios pero en fin, bueno. Bueno, lo quiero decir en su trayectoria como gobernantes porque una cosa es ser muy honesto cuando no sos gobernante. No, 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 me refiero a la trayectoria de gobierno hubo episodios anteriores pero bueno. Sí, sí, yo me refiero dije tres años no, tres periodos de gobierno. Tres periodos de gobierno. A eso me refería. O sea, ya casi 15 años, ¿no? De 12, 13. Ahora, este asunto cuando el Frente Amplio digamos, se saca el que de alguna manera se había desviado del mandato de Crotogine, de Licandri, de Sereñi. También es una forma de no solo diferenciarse de las izquierdas de otros países sino de tratar de diferenciarse en la interna del Uruguay. Es decir, y ustedes blancos y colorados, ¿cómo se comportaron en situaciones similares? Bueno, por eso, lo que pasa es que efectivamente el Frente Amplio yo diría que se estaba comportando igual o peor que colorados o blancos si en algún momento hubo episodios similares en que salieron a cubrir gente que no debían haber cubierto en apoyo de que es un compañero de que es un leal que hay que mantener la integridad del partido que un dirigente político blanco, colorado, frentista cuida a los suyos. Esta es la... Pero esto es caminar por el filo de la navaja. Es decir, me parece que las dos cosas están... Y bueno, yo creo que el viernes de noche había predominado la idea de que sí, cuidemos la unidad, cuidemos nosotros, pero cuidemos el Frente Amplio y nuestro trayecto, nuestra trayectoria. Y eso que fue atajado por la renuncia, que la renuncia cortó y después hubo un cuarto intermedio que fue un cuarto intermedio del tamaño del Salón de los Pasos Perdidos. Fue un un living intermedio no un cuarto intermedio. A mí me parece que en el punto final de la declaración de alguna manera hay que leerlo también como una censura. Diciendo, bueno, ahora acá tomamos nota el Sendik no va a ser objeto de juicio, de enjuiciamiento político en el plenario porque renuncia y porque nos 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 desacomodó en lo que habíamos venido tratando de pactar durante semanas. hubo, bueno, los últimos días fue casi en estado de reunión permanente, de asamblea permanente. Estaban desesperadamente buscando una salida unitaria realmente. Este, y y sí, pero, de todas maneras acá algo decimos y decimos esto, no se pronunció en plenario como se rescató aquel proyecto de resolución que estaba porque la renuncia y porque hubiera sido revolver el avispero, pero, este, decimos e invocamos las figuras de nuestros próceres en ese sentido, la honestidad de esas figuras que son los retratos del Frente Amplio. Esto es una herida que decís vos, ahora tiene alivio, ¿no? Como una crema. Bueno, el Frente Amplio tiene varias heridas, tiene, 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 y además, como tú decís, bien, este, todo este, todo este tema de alguna manera contribuye a esa erosión del prestigio de la clase política de todos las élites políticas que muchas ciudadanías, muchos sectores ciudadanos advierten o consideran, es decir, este, me parece que que el episodio en sí mismo, es decir, alguien decía, o alguien le decía a Sendik, no sé, este, hay que tener en cuenta nuestro proyecto político, las lealtades a nuestro proyecto político al Frente Amplio, lo que de alguna manera es lo que le, lo que dicen, este, entonces, me parece que efectivamente hay elementos que, que no ayudan en el sentido del prestigio de la clase política, porque los que se suponían, como tú decís, que eran distintos, no eran tan distintos cuando llegó un momento, este, y no han sido distintos y esto, bueno, ha salpicado bastante alto, te diría yo, eh, en general, ha salpicado a niveles bastante altos, no sólo a, a, a menudos dirigentes y funcionarios, este, puestos más o menos medios, intermedios, cuadros medios y bajos, ha salpicado arriba, en varios lados, entonces, eso ayuda a que, de alguna manera, esa no es una buena noticia, y esa no es una buena noticia, por eso que era importante que el Frente Amplio y el, y el, el propio, y yo diría, es importante que el presidente de la República marque posición, cuando marcó posición y pasó de invocar el bullying a decir yo renunciaría, ahí hay una diferencia significativa, bueno, yo creo que con el bullying se equivocó y con el yo renunciaría dio un mensaje correcto, es decir, correcto, más allá de lo que uno piense del asunto, lo que es en la lógica del gobierno y en la lógica del liderazgo del Frente Amplio. ¿Recompondrá fuerzas el Frente Amplio para dar batalla en la próxima elección o está herido de muerte? Sin duda, sin duda, sin duda, es decir, es muy temprano, en este momento tiene una, una cota baja, primero, dejando tener en cuenta que el Frente Amplio ha perdido, más o menos, tiene una tendencia a la baja del 2004 al 2009 y del 2009 al 2014, perfectamente esa tendencia es razonable que se mantenga y que el Frente Amplio de repente baje un par de puntos. Otro escaloncito. Otro escaloncito, que no sabemos si va a ser de dos o va a ser de más. De doce. Bueno, pero seguramente no va a ser lo que están cantando las encuestas hoy, porque la gente de izquierda, cuando las papas quemen, va a volver a votar, de repente no con el entusiasmo, va a votar con cierta resignación, pero va a votar. ¿Y por qué es preferible las opciones, les va a muchos frenteamplistas o muchos votantes del Frente Amplio, que no son frenteamplistas así feroces, igual van a seguir prefiriendo la opción del Frente Amplio a otras opciones? Pero bien, hay muchos problemas que efectivamente van a incidir enormemente en la campaña electoral. Bueno, para terminar, un asunto sobre el cual vos te expresabas a propósito de la resolución de Vázquez de no ir a Naciones Unidas antes de conocerse la renuncia, ¿verdad? Sí, claro. Porque ese era el problema, justamente dejar a Sendik. Bueno, información de última hora, Vázquez dijo que va a viajar el próximo sábado 16 a Estados Unidos y que es un honor trabajar con Topolansky junto a Topolansky. ¿Verdad? También dando una señal de que ahora las cosas son distintas, parece ser, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no se arriesga a que en el pedido de Venia para salir del país le bailaran un malambo en el Senado y le dijeran usted no puede dejar a este tipo de vicepresidente con todo el lío que tiene con lo que dijo el Tribunal del Frente Amplio. Recordemos que la norma exige al presidente solicitar la venia al Parlamento para poder salir del país, ¿no? Sí, es por más de 24 horas. Muchas gracias, como siempre, Jorge Lanzaro. Gracias, de verdad. Sos un crack. Gracias por ayudarnos a poner la mañana en camino para atender esta coyuntura que objetivamente, más allá de que el adjetivo crisis institucional suena un tanto exagerado, ¿no es cierto? Hasta ahí podemos... Me parece que no es una crisis institucional. Bien. Sí, es un acontecimiento de carácter histórico. Sí, es una crisis política fuerte. Ha sido una crisis política fuerte que puso en jaque al Frente Amplio y de alguna manera, digamos, moviliza o hace un temblor en el Frente Amplio que hace temblar también al gobierno porque es el vicepresidente de la República, no es una figura cualquiera. aun cuando sea un vicepresidente de la República que realmente no tenía este... O sea, digamos, no es la presencia que tuvo Astori como vicepresidente de la República en el gobierno de... de... de Mujica. Sí, sí. Que era un gobernante contundente, un partícipe activo... Ya en la campaña electoral, ¿acuerdan? Bueno, en la campaña... Decirle a la gente mirá que gobierna Mujica pero la política económica se mantiene. No solo la política económica, sí, la contundencia de la acción... Es decir, la figura de... de Astori que es una figura que ha gobernado durante estos tres periodos en forma muy activa ha participado activamente del gobierno en el primer lugar, en primeros lugares. Este... esa vicepresidencia incluso los... los... los frenteamplistas a unos frenteamplistas que no les gusta que no lo quieren a Astori hablaban muy bien de la forma como Astori todos los lunes reunía a la agrupación de gobierno explicaba, llevaba, informaba, aleccionaba, orientaba hasta los más hostiles adversarios. Este... Sendik no es eso, no es... una figura legislativa de significación. Lazaro, Sendik no es eso y tampoco es lo que fue Nino Boa en el primer gobierno de Vázquez, ¿verdad? De ninguna manera, Nino Boa fue... Nino Boa fue lo que es ahora, es decir, Nino Boa es una figura en la vicepresidencia de la República de Vázquez, en la presidencia del Senado para ser más preciso, de conversación, de bajarse del estrado y conversar, es decir, con esa cultura negocial y coloquial, dialogal, que le venía de su cuna blanca y además de su oficio como intendente, exitoso, y realmente algo que de alguna manera muestra en la gestión de la Cancillería, es decir, que es una gestión polémica que está enfrentando diferencias realmente importantes en el seno del partido de gobierno y probablemente en el seno del gabinete, pero que la lleva realmente con, yo diría que muy bien, bastante bien, con pruebas tan jorobadas como las que le ha puesto Venezuela al país y al gobierno y al Frente Amplio. En particular. Muchas gracias, Lanzaro, de verdad. Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. SeaPortones.com